Hola, ¿qué tal amigos de Porvenir? Los saluda Karen Suárez, youtuber de finanzas personales. Les cuento que desde el año 2013 hago videos explicando de manera amigable y sencilla temas relacionados con el manejo del dinero. Y ¿saben? Hay muchas dudas respecto a cómo ahorrar, cómo mantener nuestros ahorros a salvo y cómo ser constante con nuestras metas. Todas estas dudas son válidas. ¿Por qué? Todos sabemos que es importante ahorrar, pero nunca nos explicaron cómo. Pero tranquilos, para eso nace la Academia del Ahorro, una iniciativa de educación financiera de Porvenir que te brindará herramientas útiles para que puedas cumplir todas esas metas por las cuales sabemos que te esfuerzas día a día. Comentaremos la cultura del ahorro sin importar la edad a través de contenido vivencial e interactivo. En la Academia del Ahorro tendrás una herramienta que te ayudará a cumplir tus metas en el corto, mediano y largo plazo. Por eso queremos que nos cuentes en los comentarios cuáles son esas dudas que tienes con respecto al ahorro y tu futuro financiero. En la Academia del Ahorro las estaremos resolviendo. Te damos la bienvenida. Síguenos en nuestras redes sociales y en www.porvenir.com.co para que no te pierdas todo lo que la Academia del Ahorro tiene preparado para ti. Se despide Karen Suárez y recuerda, el ahorro de hoy es el cumplimiento de tus metas y el bienestar de mañana.